En mi artículo de AM de León de este domingo, traté el tema de cómo legislar bien. Trato este tema porque creo que el poder legislativo de Guanajuato tiene que dar un salto cuantitativo y cualitativo en la forma de hacer su trabajo. Hay formas muchísimo más modernas de procesar y hacer bien las leyes. Y la principal es el tener y el contar con un cuerpo de asesores profesionales. Estamos hablando de una situación relativa a un servicio civil de carrera dentro del poder legislativo, donde se cuente con asesores en varias ramas y en varias disciplinas, pero especialmente la económica. Es muy importante que se puedan evaluar económicamente las leyes, que se puedan analizar toda su estructura administrativa de procesos, de trámites a través de la ingeniería industrial y también los impactos sociales y en el ser humano a través de sociólogos o antropólogos. De tal manera que se necesitan grupos interdisciplinarios hoy en día para realmente hacer un buen trabajo, bien acabado en cuanto a procesar una nueva ley, una nueva legislación. En este sentido también es importante contar con un instrumento, un instrumento que todos los países de avanzada cuentan, que es la manifestación de impacto regulatorio. La manifestación de impacto regulatorio es un documento, un estudio que obliga a quien inicia una ley, ya sea en este caso sería tanto a los diputados como al Ejecutivo, al Legislativo o a los ayuntamientos, a presentar junto con la iniciativa una manifestación de impacto regulatorio. Es manifestación porque la firman quienes se hacen cargo y son responsables de hacer, de hechurar esta iniciativa. Y ahí tienen que darse estudios costo-beneficio, antecedentes y sobre todo fijar muy bien el objetivo regulatorio de esta iniciativa que se trate de procesar. Es el documento fundamental para poder saber de qué se trata esa legislación, qué costos va a tener para la economía del Estado, cuánto les va a costar a los ciudadanos y de qué manera vamos a tener que cumplir con ella. Y es la base para una buena discusión en el legislativo. Sin estos instrumentos realmente es muy difícil avanzar en una legislación moderna y bien hecha. Creo que son dos situaciones importantes, dos condiciones sobre las que debería de pensar con mucho detenimiento el poder legislativo de Guanajuato. Las cosas se pueden hacer no solamente bien, sino muy bien, sobre todo atendiendo estas situaciones, atendiendo a estos nuevos instrumentos para legislar de manera correcta en una legislación de avanzada del siglo XXI. y olvidarse y dejar atrás todos los resabios del siglo XX y del siglo XIX. Esos ya no sirven, hay que entrar a nuevas condiciones que vayan de acuerdo a la innovación y a la dinámica que está viviendo Guanajuato en estos momentos. ¡Gracias!